Soy Lourdes, soy de Guatemala y vine a Sofía primero porque tuve la posibilidad de hacer una Summer School en Argentina y esto me dio o me permitió conocer más acerca de la interdisciplinariedad que se puede estudiar aquí a Sofía. Vine a estudiar Ciencias Políticas, pero aquí me doy cuenta que no es sólo el estudiar las Ciencias Políticas, sino que esto viene acompañado de muchas otras disciplinas que no es que dispersan el estudio, sino lo enriquecen. Por ejemplo, la teología, la filosofía, sociología, la ética, que enriquecen mucho el estudio de las Ciencias Políticas. Y creo que mi experiencia aquí a Sofía ha sido así. Es por eso que en el futuro me veo igualmente siendo periodista, porque es la profesión con la que vine a Sofía, pero de una forma distinta, que seguramente lleva el sello de Sofía. Creo que aquí con los estudios políticos de las Ciencias Políticas puedo enriquecer y además encontrar el verdadero sentido de mi profesión. Sofía me permite ir a las raíces de lo que estudio, no tanto como muchas veces pensamos que estudiar una maestría es ir hacia el futuro. Sí, vamos hacia el futuro, pero primero tenemos que retroceder, regresar a las raíces, a las verdaderas bases de lo que estudiamos en muchísimas disciplinas que enriquecen el estudio de las Ciencias Políticas. Mi experiencia aquí a Sofía ha sido mucho mejor de lo que en cualquier momento pude haber esperado. Creo que Sofía, sin duda alguna, supera mis expectativas de interculturalidad, de interdisciplinariedad, no sé, de tantas cosas y tantas ideas con las que venimos. Al final, sí, se convierte en una experiencia académica como en cualquier otra universidad, pero también con la posibilidad de hacer una experiencia de vida, ya sea en las aulas, porque nos encontramos con muchos estudiantes que vienen de distintas disciplinas, de distintas culturas, pero también en las residencias en donde tengo la posibilidad de compartir con muchas compañeras que probablemente no compartimos ni siquiera el idioma o a veces ni siquiera la religión, pero que al mismo tiempo enriquecen la experiencia en Sofía.